Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Lucía. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Wilberto. Buenas noches, Wilberto. Buenas noches. Buenas noches, Wilberto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Muy bien, buenas noches. Bienvenidos una vez más. Vamos a continuar con nuestra sesión y el tema que corresponde para este día. Ahí tenemos pues los contenidos sugeridos para el nivel y vamos a hablar sobre referencias absolutas y relativas. Entonces, en Excel, por supuesto, siempre se habla de referencias y en su naturaleza, relativas. El objetivo es analizar y comprender el uso de las referencias en Excel para realizar operaciones con fórmulas y funciones. Entonces, el uso natural de Excel es utilizar referencias relativas, que es el nombre de cada una de las celdas. Entonces, comprendiendo que es una referencia, que es el nombre de la celda compuesto por la columna que está representada por una letra y la fila representada por un número. Entonces, al hablar de referencias, se habla de una celda o rango de celdas y una referencia de celda es relativa. Una referencia. Esa es la manera nativa del programa. Es decir, que la referencia es relativa a la ubicación de la celda dentro de un libro de Excel y esto permitirá a una fórmula X encontrar cualquier celda para obtener su valor y así poderla utilizar en las funciones de Excel que estemos ejecutando. Entonces, hablemos de referencias relativas que hacen referencia a la ubicación de la celda. Es decir, a la fila y a la columna donde se encuentra la celda que contiene un valor o una fórmula. Cuando tomamos esa misma celda para moverla a otra celda, estará referencia a celdas nuevas basadas en su ubicación y de esto nos damos cuenta cuando hacemos una sola vez una fórmula con alguna referencia. Y si vamos a reproducir esa fórmula, nos damos cuenta que de manera predeterminada Excel toma la ubicación consecutiva o la ubicación relativa. Por consiguiente, podemos afirmar que las referencias relativas son predeterminadas por Excel o la hoja de cálculo. La referencia absoluta en Excel representa una dirección específica, es decir, que siempre hace referencia a la misma celda y por consiguiente no permite que se modifiquen al momento de copiarlas. Y esto es lo que hace diferente las referencias, las relativas que son valores variables o cambiantes y la referencia absoluta que nos deja un valor específico o un valor fijo si copiamos una fórmula. La importancia de las referencias absoluta es que permanecen fijas y esto es muy bueno a la hora de trabajar con funciones o fórmulas de Excel. La referencia absoluta se crea colocando el signo de dólar antes de la letra de la columna y antes del número de fila de la celda que queremos fijar. Por ejemplo, igual dólar F, dólar 2. Se está fijando la columna y se está fijando la fila. Hay un valor fijo de esa celda. En la imagen hay un ejemplo de una referencia relativa que es B5 y referencia absoluta donde ya observamos los signos de dólar. Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen de referencia absoluta donde se refleja precio, valor IVA y apagar. La fórmula está llamando a la celda B5. No tenemos el número de fila, pero asumiendo 1, 2, 3, 4, 5, que es este número 21 multiplicado por G5, que es donde está el valor constante, que es el impuesto del 13%. Entonces ahí hay una combinación de referencias relativas y absolutas y ya sabemos distinguirlas. Y vamos a pasar al ejemplo. El ejemplo que se nos deja disponible y algunos ejemplos más. Entonces allí tenemos la hoja de referencias relativas. Cuando tenemos, por ejemplo, dos valores, un producto, tenemos el precio, las unidades y cuánto se pagaría. Aquí pues vamos a utilizar referencias relativas, como las referencias naturales que se utilizan. Entonces en este producto puede ser que multipliquemos el valor 1 por el valor 2. Y pues teniendo eso, nos fijamos de que las referencias son relativas y no necesitamos cambiarlas. Entonces para eso, pues ya solo hacemos el relleno de la serie y a medida nos vamos desplazando, nos damos cuenta aquí en la barra de fórmulas, que la primera que hicimos era B6 por C6, pero al copiarla o rellenarla, arrastrarla, va cambiando automáticamente la referencia B7-C7 y vamos observando la barra de fórmulas B8-C8, B9 por C9, hasta el último registro B20 por C20. Y lo mismo pasaría en este caso, cuando hay precio y hay unidades, entonces multiplicamos unidades por precio. Y como es lo mismo, es el mismo proceso para las otras, entonces nomás arrastramos o copiamos o presionamos doble clic o hacemos la serie de rellenos. Entonces aquí podemos observar en la barra de fórmulas que son referencias relativas. Precio por unidades, G6 por F6. De tal manera que se hago el relleno y nos vamos dando cuenta, a medida nos vamos desplazando, en la barra de fórmulas observamos que automáticamente la ubicación de las celdas va cambiando. Referencias relativas. Tenemos las referencias absolutas. Referencias absolutas es fijar un valor. Aquí vamos a tener el valor IVA. Vamos a ir multiplicando el precio por un valor constante. Este precio multiplicado por esta celda. Solo que para el caso, como vamos a necesitar que ese mismo valor sea multiplicado para los otros precios, no podemos dejarlo como referencia relativa porque ya sabemos su comportamiento. Entonces con la tecla F4 vamos observando el cambio de las celdas. Así como está, me funcionaría que está fijando completamente el valor, tanto en columna como en fila. Si yo lo fijo solo en fila, muy probablemente también me funcione así. Porque si yo arrastro hacia abajo, la columna no va a cambiar, siempre va a ser la G. Pero la fila sí necesitamos que sea la 5. Entonces muy probablemente me funcione así. Vuelvo a presionar F4 y F4 lo voy presionando a medida que me muestre lo que vaya necesitando. Ahora si no nos funciona F4, no hay problema. Lo podemos escribir. Ese signo de dólar nosotros podemos escribirlo. En este caso está fijando la columna G. Y está siendo variable en la fila 5. Esa referencia sí que no me va a servir. Allí en ese primero sí. Pero en la siguiente no me sirve. Entonces verifico F4. Ya sabemos que relativa no funciona. Así muy seguro que sí funciona. Porque se está fijando ambas cosas. Se está fijando el valor completo de la celda. Entonces claro que así sí va a funcionar. Y ahí vamos. Vamos bien. En su otra forma, dijimos que esta forma tampoco afecta. Porque como es un desplazamiento hacia abajo, la columna no va a cambiar. Pero la fila sí tiene que quedar fija. Entonces esa forma también podría ser funcional. Entonces vamos viendo que a medida nos vamos desplazando, vamos observando que nos va dejando G5 siempre. Porque el desplazamiento es vertical. Y así pues ya estamos seguros de que esa es la fórmula que se necesita para calcular el IVA de este precio. El apagar es una operación básica. Aunque aquí hay una fórmula que dice V5 por G5. Pero no es esa en realidad, porque ya lo aplicamos al IVA. Sino que aquí es una suma del precio más el IVA. Entonces sería el IVA más el precio. Y esa pues es una referencia relativa. Porque eso necesitamos, ese mismo comportamiento necesitamos en la serie. Entonces allí si no hay otro cambio que hacer, más que dejar las referencias relativas. C5 más V5. Y allí tenemos entonces precios con el IVA. Y apagar que sería una suma. Ok. Luego tenemos, por ejemplo. Este ejemplo es como bien común en las referencias. Voy a hacer una hoja nueva acá. Y es bien común hacer una tabla de números. Vamos a poner aquí una tabla de números. Y vamos a escribir aquí, por ejemplo, números consecutivos. Podemos escribir uno hasta el 10, por ejemplo. Y aquí lo mismo. Solo que vamos a hacer estos un poquito más. Entonces esta es una tabla de números que es bastante frecuente hacer este tipo de ejemplos. Solo lo hago un poquito más delgado. Entonces no es que en esta tabla vamos a ir haciendo cálculo cada vez. Ya sea por una fila o por una columna. Porque voy a ir entendiendo que este número tiene que ser multiplicado por todos estos. Y este número por todos estos. Y así todo. Todos por todos estos. Todos por todos. Entonces hacer esta referencia ya sabemos que aquí en el primero va a ser, va a funcionar. El punto es que si yo arrastro esto. Aquí tengo una referencia de A3B2. Si yo arrastro a la derecha, se va a cambiar a B y se va a cambiar a C. Entonces no me va a servir eso. Porque. Pues allí de casualidad ha dado porque B3 tiene 1 porque es el mismo. Y C2. ¿Sabes qué sucede? Aquí ya tenemos un problema. Porque 1 por 3 no da eso. Entonces, ¿qué es lo que habría que cambiar? Es decir, que esta referencia que se viene arrastrando de la fila 3. O más bien de la columna A debería ser constante. Y el de 2, pues está bien, ¿verdad? Cuando lo arrastro horizontalmente está bien. Porque aquí me va tomando. Aquí sí me conviene que esta vaya cambiando. Esa está bien porque es el primer valor y sabemos que está bien. A3 por B2. En el siguiente me viene desplazando la columna. Pero el valor de arriba está bien. Entonces, ¿para qué me funcione horizontalmente? ¿Qué necesito fijar? Para este caso necesito fijar esta columna. Voy a fijar la columna. Voy a escribir. Yo lo escribo. Lo puedo hacer con F4, pero yo lo escribí el signo de dólar. Necesito, solo para hacerlo horizontalmente. Que no me mueva la columna A. Y ahí entendería. ¿Sería la celda A3? Que se tiene que fijar. Se tiene que fijar. Ajá, sí. Perdón, compañero. No le estaba comprendiendo. Que se tiene que. La celda. ¿Cómo se queda fijar? Exactamente. Ahorita lo estoy haciendo nada más horizontalmente, ¿verdad? Entonces, tengo que fijar aquí la columna de este lado. Y si quiero hacer un desplazamiento horizontal, muy probablemente eso me sirva. No. Sí me sirve, ¿verdad? Sí quiero hacer un desplazamiento horizontal, pero el punto va a ser. ¿Será que va a funcionar cuando haga el desplazamiento vertical? Ha funcionado con el desplazamiento vertical porque esta fila es igual a esta. ¿Pero qué pasaría si hago la tercera? Eso ya no es cierto. Entonces, en el desplazamiento horizontal estuvo bien esta modificación. Pero si nos queremos desplazar, aquí todavía está bien. Aquí igual todavía ya no está bien porque se nos... ¿Qué se va desplazando ahora? B2, la primera está bien, pero no queremos que se mueva la fila, ¿verdad? En este caso. Entonces, si en la primera referencia hemos fijado la columna, entonces aquí nos interesa fijar la fila 2. De tal manera que esta referencia nos fije la columna A cuando tengamos que hacer el desplazamiento horizontal y cuando tengamos que hacer el relleno vertical nos fije la fila 2. Ya así debería de funcionar para cualquier dirección. Si hago un desplazamiento hacia abajo, allí funcionó. Todos estos números multiplicados por 1. Si hago un desplazamiento hacia acá, también funcionó. Hago el tercero, está funcionando. 6 por 3, 18. 9 por 3, 27. Si hago el cuarto, 4. 6 por 4, 24. Entonces, ya así podemos confiar y hago el desplazamiento en que esa multiplicación ya está bien. ¿Qué tuvimos que hacer desde el principio? No tenemos que ir haciendo uno por uno. Simplemente analizamos qué es lo que realmente necesitamos que no se desplace, qué es lo que tiene que quedar fijo y cuáles van a ser los valores que van a ir cambiando. Entonces, por eso dejamos que la referencia A3 se fijara en columna, pero no en fila. Y la referencia B2 se fijara la fila, pero no la columna. Para hacer los respectivos desplazamientos. Esto mismo podríamos utilizar, podríamos utilizar esa misma lógica. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Tenemos aquí. Número. Número. Aquí quizás voy a ponerle una, le voy a insertar una fila para ir poniendo esto es 3%, esto es no sé, algún otro descuento este aquí solo van ya como cosas de formato entonces aquí podemos tener inspirado 1 con sueldo y aquí vamos a utilizar la misma lógica aquí en el líquido va a ser el sueldo menos los descuentos menos este descuento menos este otro o para no hacer esto ¿verdad? menos esto menos esto para no hacer eso de ir uno por uno se tiene algunas veces una columna que diga total de descuentos como para hacer la suma de los descuentos y luego hacer un suelo menos el total de descuentos como para no ir porque imagínese que tengamos muchos descuentos entonces nos va a salir mejor tener una columna que nos sume los descuentos y hacer la resta esto es una referencia relativa porque es lo mismo que va a ir sucediendo hacia abajo es el mismo comportamiento entonces aquí utilizamos la misma lógica ¿qué valor? todos estos sueldos tienen que irse multiplicando por este por este por este y todos estos para abajo y hacia la derecha entonces lo mismo necesitamos multiplicar el sueldo por el valor de arriba entonces ya dijimos para el primero va a funcionar pero el punto es cuando ya tenga yo que hacer un solo cálculo para todos los empleados aquí nos hizo la multiplicación eso ya no está correcto ¿verdad? aunque creo que no no se calcula así creo que no se calcula así pero asumiendo que estamos trabajando con el sueldo base y en base a ese sueldo base sacar los descuentos entonces tengo que fijarme desde la primera vez que estoy haciendo el cálculo entonces ¿qué necesito? necesito con F4 igual puedo ir cambiando la referencia absoluta completamente absoluta total no me sirvo porque cuando hay el desplazamiento hacia abajo tal vez puede funcionar con el desplazamiento a la derecha pero hacia abajo no va a funcionar porque me va a tomar el mismo 600 entonces esta otra referencia me va a fijar la fila y no necesito fijar la fila entonces es el mismo caso necesito fijar la columna porque la fila que necesitamos fijar es la de arriba ahora sí ese cálculo estaría bien porque este sueldo tendría que estar fijo con los desplazamientos hacia la derecha y cuando nos desplacemos hacia abajo tiene que estar fijo el valor de la fila entonces esto ya no tendría que haberse movido entonces aquí está en la barra de fórmula la referencia que siempre está tomando el sueldo de ese 5 y haciendo la multiplicación por AFP lo mismo ocurre aquí que nos está mostrando el 10% de eso entonces creo que con toda tranquilidad podemos hacer el desplazamiento para todos los demás entonces aquí nos fijamos verdad que si en efecto tomó el valor de ese 6 y el valor de arriba que corresponde el mismo valor del sueldo y se ha desplazado al otro descuento el mismo valor de sueldo y se ha desplazado al siguiente descuento y esto pues ya es solo cuestión de formatos de números nomás estamos ejemplificando las referencias que para el ejemplo solo tenemos que fijarnos en hacerlo una sola vez para que pueda funcionar el desplazamiento y no tener que ir uno por uno si tenemos ese caso tenemos otro ejemplo puede ser que nos vamos a aprovechar de este mismo ejercicio y quizás vamos a sacar aquí algo que diga total planilla puede ser que se maneje estamos haciendo casos hipotéticos verdad puede ser que se manejen planillas diferentes cuando haya una institución como con varias varias sucursales y entonces aquí podemos poner por ejemplo un total planilla y sacar una suma y la suma será de estos valores entonces el total planilla digamos de esa no sé cuántas planillas pueden hacer pero vamos a tratar de dejar como la misma estructura el mismo formato voy a duplicar o copiar esta hoja 2 le voy a crear una copia y le vamos a crear otra copia a la hoja 2 no más que las vamos a diferenciar le vamos a poner planilla 1 y nos vamos a hacer aquí una hoja nueva como para que nos dé estos valores casi siempre son fijos tal vez pueden cambiar si le agregáramos horas extras aquí por ejemplo pero esas horas extras igual tienen varias cosas por analizar cada institución tiene como sus propias políticas y decir o qué sé yo comisión de ese vendedor cualquier cosa extra horas extras comisiones bonificaciones esos valores son como un tanto variables depende cuántas horas haya hecho así pues le va así va de vengar depende cuánto haya vendido así va a ser su comisión entonces estos valores son bien cambiantes los que casi nunca cambian o algunas veces algunas veces como ya se tiene una tabla de sueldo ya sabemos que la planilla cuesta tanto en su costo fijo por ejemplo pero viene algo a cambiarlo entonces digamos que 50 50 dólares 120 250 porque como horas extras que si trabajó fin de semana que si trabajó de noche que si trabajó de día que si trabajó festivo entonces hay varias cosas por analizar 60 y digamos que este empleado 5 no hizo horas extras entonces simplemente no debería de hacer eso pero solo voy a hacer aquí una una suma de las de los otros valores igual voy a abarcar esa celda aunque no tenga nada entonces ahí lo que he hecho es sumar digamos el costo fijo en la planilla más la suma de las horas extras en este caso si se quieren valores separados igual aquí se detalla verdad ahí va a depender de cómo es que se va a detallar el trabajo entonces ahí se pudo haber puesto total de horas extras aquí total de horas extras y poner un total general abajo también se puede hacer eso en esta por ejemplo podemos decir comisión y puede ser que la comisión pues eso igual depende de los montos depende de los rangos que tanto vendan y así es la comisión entonces puede ser que le dejemos aquí 50 dólares 80 dólares 300 dólares y estos dos no ganaron comisión hacemos lo mismo lo que estoy tratando es que si tenemos en este caso porque estoy haciendo ejemplos de planillas pero en estas hojas pueden haber otras cosas que usted registre productos que registre cualquier otra cosa que registre pero si nosotros quisiéramos tener una hoja donde tengamos el valor de todo eso pues por eso le estoy dando la misma estructura y estoy dejándole el valor en la C11 en la C11 aquí y en la C11 también aquí y aquí vamos a agregarle la suma ¿verdad? aquí le agrego más suma de las comisiones ese es todo mi rango de interés quien no tenga valores esa ya es otra cosa vale allí ya está el valor de esa planilla tenemos un valor de una planilla tenemos el valor de la otra y aquí por ejemplo vamos a tener otra cosa qué sé yo le vamos a dejar a todos ese y ahí pues hacemos la suma otra vez de este rango ya observaron mi mal hábito de no cerrar un paréntesis y ese es un mal hábito este es lo que es lo que nunca hago o más bien cuando sé que es como el único argumento que tengo lo dejo así pero eso es malo bien entonces tenemos diferentes valores 3371 3301 3301 33051 y de pronto como hay valores constantes y variables entonces aquí podríamos decir necesitamos el total de planillas y digamos que lo vamos a reflejar como por esta celda la celda CO entonces simplemente o sea hacemos lo mismo solo venir a seleccionar la celda donde están esos valores solo porque la referencia y ahí vamos a hacer un azul de la otra hoja que sería la misma celda y vaya viendo usted que toma otra estructura o sea estamos hablando siempre de referencias pero solo porque ahora las referencias las estamos haciendo con hojas y aquí están la otra celda entonces estos también son referencias verdad y como les decía si nosotros quisiéramos agregar que esa va a ser como mi celda absoluta no va a haber ningún valor entonces aquí tengo que hacer esa consideración ahí está el nombre de las hojas con las respectivas celdas una suma básica una suma sencilla aunque aprovechando que tenemos vamos a ver aquí deberíamos tener una con estos nombres muy probablemente se nos complique un poco hacer una aunque lo voy a probar hacerlo con la función suma aquí lo hicimos como dirían a pie lo hicimos casi que manual lo hicimos yéndonos a a seleccionar pero vamos a hacer aquí una prueba de la suma de esta hoja y yo observa lo que hice es que me posicioné en una de las hojas que puede ser la primera verdad en este caso yo seleccioné la primera presioné la tecla shift para seleccionar hasta la planilla 3 o sea si yo tuviera 5 hojas el número de hojas que sea cualquier número que tenga si presiono shift y hago clic en la última hoja observe que lo que sucede es esto me da un rango de nombre de hojas planilla uno dos puntos planilla tres y ahí decirle verdad ahí decirle que como es la misma celda para todo y esa es como un poco la ventaja de dejar en la misma celda algún valor resumen que vayamos a necesitar posteriormente entonces ahí yo le escribo c11 y me ha dado exactamente el mismo valor entonces esta es otra manera de hacer la misma suma que hicimos antes y lo que estamos haciendo pues usando este tipo de referencias a otras hojas vamos a ver qué más ejemplos de referencias básicamente referencias son estas hemos visto las relativas las absolutas y las mixtas por supuesto que tienen pues las dos cosas y qué más qué otro ejemplo podríamos hacer vamos a ver podríamos seguir practicando lo de las practicando algo muy parecido a esto digamos que voy a hacer otra hoja aquí digamos que tenemos meses y tenemos vamos vamos a ver y ahí pueden haber valores aleatorios y podríamos aquí igual voy a insertar una fila porque necesitamos determinar como por ejemplo si vamos a ir incrementando 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 montos de ventas por ejemplo que cada mes vaya teniendo un incremento de tanto verdad entonces este sería como un monto lo voy a copiar y pegar para que me deje los valores fijos y podemos decir ok esos son los montos como establecidos verdad para el mes de enero puede ser que esos montos de ventas como exigir a la fuerza de ventas o al departamento de ventas que va incrementando por ejemplo un 3% respecto al mes anterior asumiendo que este es un mes anterior y si llevamos la lógica podría ser un mes de diciembre respecto al mes anterior que vaya ocurriendo un incremento vamos a ver 3% este punto 5% por ejemplo 2% respecto al mes anterior y aquí tendríamos que ya este 103 sería ese 103 más el 3% entonces ahí multiplicaríamos por allí no solamente sería 3% sino que sería sería 103 ¿cómo sería para decirle que nos lo multiplique pero que a la vez le sume el monto anterior porque aquí lo que vamos a tener va a ser nada más el 3% de eso pero lo que necesitamos es que nos dé como el monto total ¿verdad? de lo que va a ir representando entonces más esto así sería ¿verdad? ahora ocurriría lo mismo ¿verdad? si quisiéramos que este A3 se tendría que ir desplazando porque estos porcentajes van a ir incrementando de acuerdo al mes anterior no a este entonces aquí no necesitamos la referencia relativa absoluta ¿cierto? porque necesitamos que se vaya moviendo ya que vamos a hacer una comparación respecto al mes anterior entonces esto para este ejemplo no quedaría fijo pero ¿qué fijaríamos? ¿qué fijaríamos en B2 si hacemos el arrastre hacia la derecha pues ahí no habría problema ¿verdad? porque queremos que se vaya moviendo la columna pero cuando hagamos el arrastre hacia abajo entonces sí vamos a necesitar que se vaya que la fila no se mueva ¿cierto? si hacemos eso verificamos si verificamos cómo quedó esa fórmula ok respecto al mes anterior va haciendo la multiplicación y va incrementando y si arrastro al siguiente vamos comparando y nos va moviendo en efecto lo que necesitamos que vaya comparando el mes anterior con el monto de incremento que sucedería si lo arrastro hacia abajo necesitamos este monto y que el monto de arriba no se mueva entonces así es como tendría que ser el comportamiento ¿verdad? y solo vamos verificando vamos a ver si eso es cierto ajá y igual vamos a ir comparando de acuerdo nos tome el mes anterior más el porcentaje que corresponde al mes y ahí solamente lo vamos verificando entonces depende que se necesite que necesitemos fijar que necesitamos mover y así lo vamos lo vamos haciendo digamos que aquí vamos a tener un total del trimestre un total del trimestre y aquí simplemente es una suma de esto no de esto porque solamente vamos a hacerlo del trimestre a menos que se requiera tener el mes anterior entonces ahí tenemos una para no tener estos números así que vamos a darle un formato de contabilidad para que no nos deje más decimales sino deje el signo de dólar y los dos decimales en ese formato bien entonces ahí tenemos los totales del trimestre que es una simple suma podríamos poner acá qué porcentaje representa ese total en base a una suma por ejemplo este vamos a hacer una suma aquí una suma de todas las ventas del trimestre con ingresos pues eso puede ser realmente puede estar representando cualquier otra cosa esta es la suma y podemos calcular por ejemplo cuánto es el porcentaje de cada uno de estos qué porcentaje indica el 321.46 sobre el total que es un 2281 entonces hacemos que ese porcentaje o que esa cantidad se divida entre el total y ahí lo que necesitamos es hacer una multiplicación solo que esto es si le pongo porcentaje eso me lo va a multiplicar pero lo voy a hacer porque si le pongo el sino de porcentaje ya necesitaría multiplicarlo por 100 entonces hago esto entre el total y me tendría que dar el porcentaje ya no necesito multiplicarlo por 100 porque ya le pusimos el formato de porcentaje esta cantidad representa el 14% del total y aquí ya sabemos que eso lo muestra porque está dividiendo algo entre cero y por supuesto que una división entre cero pues no no es cierta que se necesita fijar se necesita fijar el valor de 8 en su totalidad verdad ahí si necesitamos fijarlo en su totalidad tanto en columna como en fila aunque puede ser el caso también que solo fijemos la fila verdad porque el desplazamiento hacia abajo no va a mover una columna entonces ahí tenemos el porcentaje esto dice que es el 27% y vamos a ir viendo qué sucede si yo arrastro es correcto esto tiene que ser el 100% entonces así podemos también sacar porcentajes para este ejemplo en la que utilizamos referencia relativa y referencia absoluta seguiremos practicando lo de las referencias vamos a hacer un ejemplo vamos a ver quiero ver vamos a ver si podemos retomar algo de aquí o simplemente retomar el ejercicio o el ejemplo de la clase de ayer en el que aparecía lo voy a hacer rápido digamos que aquí hay un producto producto uno producto dos aquí hay un posto y por ejemplo vamos a tener este ejemplo teníamos teníamos forma de pago que si era contado o que si era crédito vamos a ver podemos dejar aquí una tablita que o puede ser que si el pago es efectivo y pago tarjeta podemos establecer que si el pago es efectivo aquí ya podríamos hacer como una combinación de lo anteriormente visto que si el pago es efectivo entonces que se haga un descuento del 3% y si el pago es con tarjeta usualmente no se hacen descuentos en este tipo de pagos pero por ejemplo vamos a ponerle un 1% o puede ser que este sea descuento y este sea recargo entonces utilizando las referencias ok podemos decir aquí podemos hacer una combinación de lo anterior vamos a ver efectivo efectivo tarjeta efectivo efectivo tarjeta entonces ahí comenzamos y decimos para unificar las dos cosas si este pago si este pago es igual a efectivo si eso es igual a efectivo entonces que este valor lo multiplique que este valor lo multiplique por el 3% y eso lo vamos a dejar como referencia absoluta de lo contrario si no es un pago en efectivo este valor lo vamos a multiplicar las dos son multiplicaciones pero tienen una diferencia lo vamos a multiplicar por este 1% que también va a ser una referencia absoluta porque la idea es arrastrarlo pero que va a suceder aquí no solo es multiplicar sino que también le vamos a hacer de esto mismo una aquí lo voy a hacer acá una resta y aquí le vamos a poner unos paréntesis y en la otra igual va a ser B2 pero allí va a ser una suma porque va a ser un recargo entonces verifico si C2 es igual efectivo entonces que nos haga el descuento de ese valor que está establecido arriba como referencia absoluta de lo contrario si no es efectivo pues entonces que le sume que le recargue eso hizo un descuento que sucede con el siguiente le sumó le hizo el recargo entonces esta es una combinación a 45 como es efectivo le ha hecho el descuento y como es tarjeta aquí también y como es tarjeta se le ha incrementado un 1% entonces aquí hemos hecho una combinación de referencias y las funciones que habíamos visto bien ya se nos agotó el tiempo así que ese día pues teníamos que practicar las referencias y hemos dado por concluido este tema así que ya nos agarro la tarde muchas gracias y les espero el lunes en una nueva sesión feliz fin de semana gracias feliz fin de semana buenas noches buenas noches gracias gracias buenas noches profesor me cae bien gracias Gracias.